Hola, soy Rosa Paños y en este videotutorial vamos a ver el servicio de envío de archivos SMASH, que nos permite, de una forma muy sencilla, manejar archivos de tamaño ilimitado y por un tiempo disponible hasta de 14 días. Empezamos. Esta es la página de inicio. Veis que es sencillo. Hacer clic o soltar los archivos aquí para hacer un envío. En hacer CADE nos explican que son creativos franceses. En la versión gratuita podemos enviar los archivos sin límite de tamaño y los destinatarios pueden previsualizar los archivos imagen, vídeo y audio antes de descargarlos, incluso desde el móvil. Tienen una versión de pago que podemos personalizar las transferencias, el logotipo y más características. Sigo bajando. Esta es la versión libre, gratuita, transferencias sin límite, seguimiento de descargas en tiempo real, previsualización de archivos y archivos protegidos por contraseña. La versión de pago, premium, solo 5 euros al mes, con más características. He vuelto al inicio. Hacemos clic, por ejemplo, en la S. Elijo la célula 3, la chispa de la vida, que es un documental. Botón abrir. Pesa casi un giga. Si pongo el ratón, me deja borrar. Si quito el ratón, lo quito. Podría añadir más archivos. De momento me vale este. Aquí tenemos el interfaz. El correo de mis contactos. Va a ser el chispa. Y sacarino. Mensaje. Y aquí abajo vemos las características. El primero es personalizar el diseño de la página de descarga de sus archivos. Elegir un fondo. Le dejo el que tiene. Voy atrás. Personalizar el contenido que se mostrará durante la descarga de los archivos por sus destinatarios. Esto es una opción premium. Modificar el periodo de validez. Le he puesto 14 días, que es el máximo. Agregar una contraseña. Se puede poner una contraseña. Ahora le voy a dejar sin contraseña. La opción desactivar o desactivar la previsualización de archivos. Le voy a dejar que sí. Habilitar o deshabilitar las notificaciones de la descarga. Quiero que me lo notifique. Botón guardar. Y con todo decidido, botón smash. Smash. Empieza la descarga. Empieza el proceso. Te va indicando el porcentaje. Y aquí te va animando el proceso. Ha pasado un rato. Ya me indica que ha acabado. Vale. Desde aquí podríamos hacer otro smash. Pero vamos a comprobar cómo ha quedado. Este es el correo del chispa. Voy a abrir el mensaje de smash. Este es el botón de la descarga. Este es el pequeño mensaje que le he escrito. Sigo bajando. Los archivos estarán disponibles hasta el 15 de abril. El tamaño y el nombre. Con el botón descargar archivos. Desde smash. Botón descargar. Empieza la descarga. Estoy con Firefox. Voy a guardar en lugar de abrir. Botón aceptar. Descargas, por ejemplo. La descarga ha comenzado. Una vez hecho, los archivos estarán en su computadora. A menudo en la carpeta de descargas. La notificación de las descargas. Estoy en Firefox. Y mientras tanto, te van amenizando la descarga. Comprobamos el vídeo. Vuelvo. Voy a hacer otro ejemplo. Desde aquí. Clico. Ahora quiero subir los tres documentales de la serie. La célula 1, la célula 2 y la célula 3. Añado. Añado la segunda. Y añado la tercera. Los tres archivos pesan 2,7 gigas. Que es bastante. Y además, voy a usar el enlace. Título. Puedo personalizar. En las características. El diseño. Puedo elegir. Le puedo dejar este violeta. Vuelvo a detrás. El contenido. Que se mostrará. Y nos dice que es contenido premium. Por lo tanto, es más. El periodo de validez. Voy a dejarle 7 días. Que es el defecto. Guardar. Agregar una contraseña. Le voy a poner la contraseña célula. Aquí se puede ver. Célula sin acento. Botón guardar. La cita previa. Que lo voy a dejar como antes. Botón guardar. Y las notificaciones. Igual. Botón smash. Y me está diciendo que el enlace solo puede contener los caracteres de la ala zeta, números y guión bajo. Le he puesto un guión alto. Botón smash. Como pesa más de 2 gigas, pues va a ir muy lentito. Continúo usando smash free. Ya ha terminado el proceso. Nos indica que está esperando la fila. Tus archivos han sido cargados en nuestros servidores. Ellos están en la cola. Más información. Más información. Voy a copiar el enlace. Enlace copiado al portapapeles. Y ahora podemos usar cualquier método. Mensaje. Redes sociales. Para mandar el enlace. Voy a usar, por ejemplo, Facebook. Creo la publicación. Copio el enlace. Amigos en concreto. A Sacarino y al Chispa. Y botón compartir. Este sería el enlace. Y abriendo la cuenta de Facebook del Chispa. Este es el mensaje que le he mandado. Con el enlace smash. Pide la contraseña. Visionamos. Célula. Sin acentos. Botón entrar. La información de los tres archivos. Descargar todo. Y empieza la descarga. Estoy en Firefox. Voy a guardar. Y como son tres archivos, lo guardamos con un formato zip. Guardar. Vemos el progreso de la descarga. Ya ha acabado la descarga. Está aquí la colección lacelula.zip. Y ya iríamos al equipo. Descomprimiríamos y comprobamos los vídeos como antes. En cuanto a las notificaciones. Aquí estamos viendo lo que le ha llegado al Chispa. El primer ejemplo era la célula. Un archivo suelto por email. Y la colección que era por enlace. La notificación le llegará por el archivo suelto. Voy al correo. Y vemos la notificación que le llegó. Y respecto a las notificaciones como emisor. Tenemos tres. La primera nos indica que ha abierto. Ha descargado la célula suelta. El primer ejemplo que le mandamos. Abro. Podemos ver nuestro Smart. Eliminarlo desde aquí. Y la información. Y a quién se lo mandamos. Al Chispa, Sacarino y el tamaño. Vuelvo. La segunda notificación que nos llegó. Era que se había generado el enlace. Y aquí tenemos la información de los tres archivos. Y también ver el Smas o eliminar el Smas. Y la tercera notificación. Es del envío del zip. Que han descargado el archivo. El nombre de la colección. El enlace. La validez. El contenido. Los tres archivos. Y el tercer método. Vuelvo al inicio. La educación prohibida. El método de Slack. Y pide entrar en Slack. Y vemos que es la plataforma de colaboración que impulsa tu trabajo. Esta sería la opción si tuvierais Slack. Cancelo. Y resumiendo el proceso para Smash. Elegimos el archivo o los archivos a subir. Hacemos clic. Con el primero se abre el interfaz de Smash. A la izquierda podemos añadir más archivos si queremos. Y a la derecha los métodos del envío. Que puede ser por email. Generando el enlace o con Slack. Y las características del envío. El primer ejemplo. Usamos el email. Escribimos el correo de los contactos. Nuestro correo electrónico para las notificaciones. Y el envío. Un texto de mensaje. Opcional. Y en las características podemos personalizar el diseño de la página de descarga. Con un color. La opción de personalizar el contenido que se mostrará durante la descarga. Esto es opción Premium. Modificar el periodo de validez. Hasta 14 días. Agregar o no una contraseña. Desactivar la vista previa. Y deshabilitar o habilitar las notificaciones de los envíos. Y con todo decidido. Botones más para empezar el envío. El proceso ya ha acabado y no lo informan en la pantalla. Entonces, el destinatario, en el mensaje que ha recibido por email, con el botón Descargar archivos, desde el servidor de Smash, lo descarga, hace clic y empieza la descarga. Lo guarda en el equipo y ya está. En el segundo ejemplo, subimos tres documentales de la célula. Elegimos el método de enlace. En el enlace ponemos el título, la personalización, nuestro correo electrónico y las características comunes que hemos visto antes. El diseño de la página, el contenido ameno, siete días de periodo de validez, contraseña, en este caso le pusimos contraseña, celular y guardar, y las notificaciones que dejamos las notificaciones. Con todo decidido, botones más, el aviso de que pesan más de 2 GB, la versión free y empieza la subida al servidor. El aviso de que ya ha acabado de subirlo al servidor y el botón de copiar el enlace para poderlo mandar a los destinatarios. En el ejemplo, lo mandé por Facebook y el enlace URL incluido en el post. El destinatario recibía el post y haciendo clic en el enlace, en el ejemplo, botón Entrar, y desde el servidor podemos descargar la colección. Son tres archivos, descargar todo y guardo el archivo en el equipo. Al ser varios archivos, lo descarga como un zip y una vez descargado, pues ya lo descomprimimos. Espero que este vídeo te sirva. Si te ha gustado, dale un me gusta y te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios.